Buenos Días Gracias por continuar informándose con nosotros y es que el día de hoy tenemos un tema bastante importante y un gran invitado en la casa vamos a hablar sobre microbiótica intestinal y su importancia para la salud ustedes se preguntarán qué es esto cuál es la importancia muy bien, todo esto nos va a responder el doctor Harting Briones él es naturopata y quiropráctico el cual nos va a estar hablando sobre la importancia muchísimas gracias doctor por estar acá con nosotros y por traernos este tema bastante importante buenos días buenos días, muchas gracias por la invitación como siempre es un placer acompañarlos acá me gustaría empezar preguntando en general cuántas veces hacemos cosas por nuestra microbiota intestinal algunas personas de hecho ni siquiera saben a qué nos referimos cuando hablamos del tema microbiota intestinal correcto entonces es importantísimo eso preguntarnos cuántas veces nosotros hacemos algo por nuestra microbiota sucede que la microbiota intestinal es un conjunto de seres pequeñitos diminutos, verdad, microscópicos que tienen funciones muy importantes para nuestra salud de hecho nosotros en medicina integrativa medicina funcional, verdad consideramos cómo la microbiota en general, verdad la microbiota en general de nuestro cuerpo es parte fundamental para la correcta salud de las personas entonces por eso hay que darle un lugar importante, verdad en nuestro día a día entonces si nosotros queremos ver segmentada la microbiota la microbiota de nuestros intestinos sobre todo el intestino grueso es por decirlo así donde tenemos la mayor cantidad de bacterias benéficas en nuestro organismo entonces tenemos que pensar que todo lo que nosotros comemos o le metemos al cuerpo sí o sí va a tener una incidencia directa o indirecta sobre nuestra microbiota perfecto doctor podría decirnos qué enfermedades puede prevenir lo que es la microbiótica intestinal ok podemos hablar ahí de enfermedades en primer lugar digestivas por ejemplo si uno come cualquier cosita y ya se le inflama el abdomen o tiene sensación de llenura uno queda harto lo que decimos verdad popularmente queda harto entonces todas estas cosas nos indican que hay algún tipo de alteración en nuestro microbiota intestinal entonces ahí también tenemos por ejemplo verdad si queremos ir más allá los últimos estudios o los estudios más recientes nos indican que la microbiota intestinal también está relacionada con problemas degenerativos de nuestro cerebro entonces por eso es tan común hoy en día que estamos teniendo tantos pacientes de la tercera edad con Alzheimer por ejemplo con Parkinson entonces todo esto está relacionado con alteraciones a nuestra microbiota intestinal todo eso va de la mano porque si generalmente y es común verdad nuestros amigos que nos están sintonizando en este momento de que comemos algo lo más pequeño ya sea un pan con café y ya sentimos que el estómago se nos infla como decimos se nos hincha entonces ya venimos y pensamos que me hizo daño porque a lo mejor no soy tolerante a la mantequilla o a la cafeína pero sabemos de que puede puede transcurrir esto a otras enfermedades como tal si de hecho ya cuando empiezan a aparecer estos primeros síntomas por así decirlo verdad por ejemplo flatulencia inflamación del colon malas digestiones por ejemplo entonces nosotros ya debemos de ir pensando en ir regenerando nuestra microbiota intestinal para evitar después llegar a otros tipos de alteraciones que sean más severas ¿cómo podemos nosotros digamos la importancia como tal para la salud de nosotros la microbiótica como tal pero sabemos en casa que decimos microbiótica proviene de son microbios son microbios benéficos verdad entonces nosotros de hecho somos un cúmulo de microbios por muy raro que suene verdad somos eso entonces estos estas este microorganismos tienen funciones muy 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 particulares de hecho también pues este hay microbiota pulmonar por ejemplo hay cierto porcentaje de microbiota en nuestro estómago en nuestro intestino delgado y cada una de ellos va a tener funciones específicas verdad para mantener la correcta salud entonces nosotros no podemos por ejemplo abusar de los antibióticos porque los antibióticos vienen y arrasan con toda la microbiota entonces es cierto podemos estar batallando contra una bacteria verdad patógena que nos está haciendo daño nos está causando alguna enfermedad pero también tenemos que pensar que hay microbios que son benéficos en nuestro organismo entonces el tema de los antibióticos hay que tomarlo con mucha con mucha calma verdad y hay que pensárselo hay que hacer estudios verdad no es que solo porque tengo fiebre por ejemplo tengo algún tipo de malestar algún otro síntoma que pueda estar asociado con alguna bacteria ya le vamos a ir a meter un antibiótico porque en primer lugar no sabemos si ese antibiótico en realidad va a tener este efecto sobre la bacteria que nosotros queremos atacar así hoy en día también hay bastantes personas que padecen de infecciones intestinales y van a chequeos porque como les decíamos al inicio se les inflama el estómago pero generalmente se dice ah es que creo que comí una ensalada de tal lugar y eso como no la lavan bien o tal cosa me hizo daño y generé una bacteria que muchas veces eso te baja de peso te da que la mala alimentación de igual manera que recomendaciones le puede dar usted a la población para que también en caso de que tengan o sientan algún síntoma puedan acudir también a una consulta con usted si lo principal siempre es hacer estudio siempre hay que hacer análisis para saber realmente qué es lo que está afectando al paciente qué tipo de estudio sería va a depender mucho del padecimiento que se esté generando por ejemplo si es una gastritis por ejemplo o síntomas asociados a la gastritis como irritación malas digestiones verdad entonces habría que hacer una endoscopía y obtener una muestra del tejido para buscar verdad si es que hay alguna alteración en la microbiota si es que aparece positivo el helicobacter pylori que es la bacteria más asociada en este caso y así poder dar un tratamiento apropiado entonces aquí ya cuando está presente la alteración hay que hacer muchos estudios y van a depender mucho de qué es lo que está afectando al paciente lo ideal acá siempre es la prevención y la prevención siempre sale más barata inclusive que ir a tratar el problema como tal como la prevención la prevención en este caso hablamos de en primer lugar mejorar los hábitos alimenticios dejar de comer tanta comida chatarra y ultraprocesado y pasarnos más a la alimentación más vegetariana un poco más saludable tratar de cocinar lo menos posible los alimentos no estar utilizando tantos aceites por ejemplo que es lo normal porque acá también consumimos bastante todo de frito todo con aceite hacemos el arroz y con un montón de aceite si correcto hay que incorporar también bastante fibra a la alimentación porque estas bacterias estos microorganismos son seres vivos entonces ellos también necesitan alimentarse entonces uno de sus principales alimentos es la fibra entonces si nosotros tenemos dietas bajas en fibra vamos a tener afectaciones en nuestra microbiota entonces hay que incrementar el consumo de fibra las fibras las encontramos en las frutas las que comemos con cáscara por ejemplo puede ser la papaya la manzana la pera la uva la uva sí entonces todas estas cosas van a ir ayudando a alimentar nuestra microbiota intestinal ya cuando existen desequilibrios o alteraciones en la microbiota entonces hay que tomar lo que son los probióticos que son las bacterias benéficas entonces también hay que saber seleccionar qué tipo de probiótico a manera de suplemento verdad es el que va a necesitar cada paciente generalmente doctor cuando uno se automedica ya con estos síntomas verdad y ellos no saben ellos piensan que es algo común por algo que comieron hoy ya mañana no lo van a tener pero sin embargo siguen teniendo nuevamente esos problemas verdad y se automedican qué daño le pueden llegar a causar esas automedicaciones aparte de que se puede incrementar la alteración que hay en la microbiota también podemos darle paso a que el problema vaya avanzando y dependiendo verdad de cuál es el órgano que está más afectado entonces así vamos a ir teniendo otros tipos de patologías incluso de hoy en día se habla de que la microbiota está muy relacionada con el cáncer las alteraciones en la microbiota están muy relacionadas con el cáncer entonces cuando uno tiene muy pocas bacterias benéficas en el organismo comienza a tener este tipo de alteraciones también perfecto doctor ¿dónde lo podemos localizar a usted? sabemos que los números están en línea en este momento pero ¿a dónde lo podemos localizar en caso de que queramos una consulta por si andamos algún pequeño problema algún hinchazón y tenemos dudas? sí correcto la clínica está en los Robles se llama Santuario Natural estamos ubicados de la Pisa Valente de los Robles 50 metros hacia abajo perfecto ¿redes sociales? como Santuario Natural Nicaragua perfecto estas son las recomendaciones que el doctor nos acaba de brindar sabemos microbiótica intestinal es muy importante para la salud hay que tomarlo en cuenta tener mucho cuidado y no automedicarse muchísimas gracias doctor por esta entrevista nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos con más reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días Nicaragua residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni se es y es la impresión